En el corazón de Morales, la comunidad se congregó en un evento para conmemorar el Día de la Madre. Farmacia San José, junto con la municipalidad y empresas locales, organizó una campaña médica gratuita. En este día especial, se ofrecieron una amplia gama de servicios médicos, desde medicina general, ginecología y más. Cientos de personas, especialmente madres y familias, recibieron atención médica de calidad sin costo alguno. En honor a su día, fueron sorprendidas con la tuna, con unos cánticos y bailaron al compás de la música. Como muestra de aprecio y solidaridad, se realizaron sorteos y se entregaron regalos. Farmacia San José y sus colaboradores reafirman su compromiso con la salud y el bienestar de todas las madres y familias sanmartinenses. Juntos, hacemos la diferencia. Farmacia San José, cuidando de ti y de tu familia. Farmacia San José, cuidando de ti y de tu familia. Asamuelsi dos céntimos la cual es lo que vírata. overtime a su día, rescatar unha. PocaH &ED integralo mantenimiento delicia. Garazón, comparison de ti y de tu familia.